Por fin podemos probar Runeante la zapatilla más rápida de la historia de Nike. Estas son las Nike Vapor Flight Next% 3. Una zapatilla que se renueva para seguir ofreciendo lo que nos promete. Correr muy rápido por debajo de 4 minutos el kilómetro para runners de peso ligero, peso medio como máximo, para correr como decimos muy rápido en media y larga distancia. Una zapatilla que viene con cambios, como decíamos, una zona de la puntera algo más ancha para una mayor movilidad de los dedos del pie. También una malla traslúcida, muy ventilada, con tejido Flight Next y con algo más de cuerpo, con algo más de estructura. Es una malla de tacto semirrígido, pero en la zona del talón vamos a encontrar también más estructura. Ya veis que está más protegido, con zonas incluso acolchadas por dentro del talón. Con una lengüeta semi acolchada para evitar notar la presión de los cordones. Unos cordones que también son nuevos, son trenzados, ofrecen un muy buen agarre. Pero donde está la gran novedad de estas zapatillas es en su peso. Es una zapatilla ahora más ligera, 151 gramos en una talla 38 europea, 200 gramos en una talla 43 europea. Con esa media suela, Zoom Fly X, completa, la espuma más reactiva de Nike, pero con un tacto más duro, se nota como más densidad. Y se va a complementar muy bien con esa placa de carbono que podemos ver ahí, Fly Plate, la placa de carbono en forma cóncava que hace que esta zapatilla sea un misil, una zapatilla rapidísima. Una suela que ahora es más fina para reducir unos gramos el peso y que está en las zonas de mayor tracción. La zona de tartarsos, zona delantera del pie y la zona del talón en estas dos piezas. Es una zapatilla obviamente homologada por la Federación Internacional de Atletismo con 8 milímetros de drop. Eso es la diferencia de altura entre la zona del talón y la zona delantera del pie. Su precio de partida son 260 euros. Pero como siempre os decimos, antes de comprar, comparad precio. ¿Y dónde? En Runea.com